... Bueno, con Caterin Alvarado, una experimentada de la selección antes del premundial, le doy la cifra, el estudio del buzón de Rodrigo. Caterin Alvarado hace rato llegó a 100 partidos internacionales con la selección internacional clase A. ¿Qué significa para vos haber superado esa barrera? Pues la verdad, no lo sabía, no me lo esperaba. Muy feliz de cumplir tantos partidos a nivel internacional representando al país. Es un privilegio para mí y muy orgullosa de poder seguir sumando partidos y minutos aportando a la selección. Bueno, ya son 15 años en la selección, desde 2007, mayor, obviamente con muchas experiencias mundiales, y también 10 años como capitana. Esto le da un valor más a tu récord. Sí, yo creo que siempre es importante para la carrera sumar partidos internacionales, representar al país. Soy privilegiada de poder estar hoy aquí, de poder competir. Y para mí, como lo dije antes, es un honor, es un privilegio, y siempre trato de dar lo mejor de mí en cada juego. El juego 100 fue aquel contra Estados Unidos, aquel amistoso que no nos fue muy bien reciente. Y bueno, has venido sumando y ya vas a llegar a superar ya los 120 juegos. Sí, imagínese, o sea, qué felicidad poder tener tantos partidos internacionales. Yo creo que es muy bonito para mí, para mi carrera. No tenía el dato, gracias por dármelo, pero ojalá poder seguir sumando partidos, sumando minutos. Y lo más bonito de todo esto es representar al país. Ahora que vamos, si Dios lo permite, y todo sale bien al premundial, a buscar un boleto al mundial. El partido Curazado te hizo una lesión muy fuerte, que te sacó el campeonato de la selección. Pensabas que no ibas a llegar al premundial a tiempo, y ahí te veo corriendo como si no hubiera pasado nada. Sí, el partido contra Curazado me lesioné, tuve un desgarro en el recto, y la verdad que la recuperación ha sido bastante buena. Tuve dos meses de recuperación, y lo más importante era poder, obviamente, recuperarme bien y poder estar al 100% para la eliminatoria. 16 goles también, es otro dato que te quiero dar. 16 como la camisa. 16 como la camisa. Katherine, bueno, has estado ya en mundiales menores, mundial mayor, pero ahí está Australia y Nueva Zelanda. Y un escollo como Panamá, Trinidad y Canadá en primera ronda, digamos, para dar ese pasito. Sí, importante cumplir una eliminatoria más, obviamente con el mismo sueño de poder ir a un mundial mayor, de poder darle la clasificación a Costa Rica, pero antes de eso, bueno, primero tenemos el partido acá, que nos queda contra Haití el martes, y luego pensar en ir partido a partido, Panamá, y obviamente vamos a ir a gustar el resultado. Nosotras queremos ir a ganar, a clasificar, y sabemos lo importante que es la eliminatoria. Hace estar en mucha selección, ya lo último. Tuvieron 10 partidos de fogueo, corrigieron lo que pasó hace cuatro años, que también me imagino que fue una enseñanza fuerte para ustedes. Entonces, ¿y cómo ve este equipo? Yo lo he renovado, con mucha dinámica de juego. Hablame un poquito de esta generación que busca otro mundial. La eliminatoria pasada nos dolió muchísimo no poder estar, y todo lo que nos pasó en ese momento nos enseña y nos hace madurar, y obviamente crecer de la eliminatoria pasada a esta. Tenemos muy claro lo que no queremos que suceda, entonces corregir e ir buscando partido a partido, como lo dije antes, la clasificación. Yo creo que es un privilegio para todas el poder estar aquí, y también la mezcla que hay de jugadoras con experiencia, y también jóvenes, es importante para la selección. ¿Qué catering veremos ahora en este premundial? La catering de siempre que entrega y da todo por la selección.